Sean todas, todes, todos muy bienvenidos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de la hora en la que nos estés viendo. Es un enorme placer para el Instituto Juan Carlos Escanone de la Universidad de San Isidro poder llevar a cabo este seminario que va a constar de cuatro encuentros en conjunto con la Universidad de Buenos Aires, con la facultad de UNFADU, que se presenta sola. Este seminario surge en colaboración entre el Instituto Juan Carlos Escanone de la UCI y la maestría en Historia y Crítica de la Arquitectura que dirige nuestro querido Damián San Miguel. El día de hoy será épico pues tendremos la presentación del querido Roberto Doberti, así que sin más preámbulos le doy la bienvenida a nuestro señor rector, nuestro querido filósofo Enrique del Percio, por favor, presentanos a Roberto. Muchas gracias. No, gracias a vos Stefi, en realidad acá no estoy como rector de la UCI, sino que estoy con otro, no tengo sombrero como Doberti, pero diríamos que sí, y es el de profe desde hace ya un montón de años de la maestría en Historia y Crítica de la Arquitectura, donde siempre disfruto muchísimo porque lo que uno aprende en los arquitectos, tanto dando clases en el doctorado, en la maestría en lógica de la forma que dirige Doberti, en esta maestría, realmente es algo que disfruto mucho. Confieso que extraño un montón las cervezas que nos íbamos a tomar en frente de la FADU cuando esto era presencial, pero también esto nos permite algunas ventajas, como por ejemplo darnos el lujo de tener profes que no son de Buenos Aires y que si no, no tendríamos, o también poder contar con el lujo enorme de tener un maestro como Roberto Doberti, que no sé si lo conseguiríamos para que venga un viernes a esta hora, aunque suele estar por la FADU, pero realmente es un privilegio iniciar este curso hoy, nada menos que con Roberto Doberti. Obviamente no vamos a presentar a Roberto Doberti en la FADU, sería casi una blasfemia, pero por las dudas de que en algún momento alguien que no venga de este ámbito vea el video, simplemente comentarles que Roberto es uno de los referentes teóricos más importantes que tenemos en la arquitectura en América Latina. No casualmente es el Numen y el fundador de la Asociación Latinoamericana de Teoría del Habitar, es el que introduce la Cátedra de Teoría del Habitar en la Facultad de Arquitectura y eso creo que lo define en buena medida, porque es la persona, es uno de esos renacentistas latinoamericanos que combina la filosofía, la poesía, el arte y que con todo esto hace una arquitectura que de alguna manera hace honor a su etimología. Está ahí ese arjé que lo encontramos, casi lo podemos tocar en Doberti, como se pueden tocar esas formas que no existen, pero que Doberti cada tanto arma alguna de ellas. Realmente Roberto para nosotros es un lujo, un privilegio poder contar contigo en este curso y sin más preámbulos, bueno sí, comentar que hasta ahora, hasta hace muy poquito, Roberto además era el director del doctorado en la FADU, en Arquitectura, Diseño y Urbanismo, fue el creador de este doctorado, pero creo que todos los títulos que tiene se empequeñecen al lado de lo que es la producción intelectual, la producción personal, la producción de Roberto. Así que desde ya muchísimas, muchísimas gracias querido Roberto y nos dedicamos al placer enorme de escucharte. Muchísimas gracias por las presentaciones, me pone en una situación un poco complicada, no creo llegar a ser épico, como Estefanía me planteó, de alguna manera me está provocando, tampoco creo ser tan referencial, pero voy a poner lo mejor que pueda para este seminario que me parece que nace con los mejores auspicios, pese a que yo tal vez lo consiga arruinar. Vamos a ver. Vamos a empezar entonces, voy a compartir pantalla. Bien, entonces, lo que está en esta primera placa, prácticamente todo ha sido dicho, que voy a hablar de epistemología política, y lo que quizás requiere más explicación es que va a contener ficciones y reflexiones. Esto como ocurre casi inevitablemente, irrevocablemente en casi todas mis presentaciones. En algún momento se dijo, no sé si fue el mismo Picasso, pero alguien dijo que cuando Picasso hacía el retrato de algún, especialmente de alguna mujer, el retrato no se parecía a la mujer. Pero después de algún tiempo, la mujer se parecía al retrato. Entonces, las ficciones que yo planteo, al principio parece que no tienen que ver con las reflexiones, pero finalmente las reflexiones tienen que ver con estas ficciones. Paso entonces a iniciar con una ficción, titulada Las palabras y las balas. Alguien había recordado la famosa frase de Clausewitz, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Ellos se hicieron cargo de lo extraño o paradójico de la frase, y del hecho de que se la mencionara con frecuencia. Primero, la trataron con seriedad y hasta con cierta indignación. Eleonora la refutó con otra frase, la guerra es la anulación de la política por otros fines. Adalberto contribuyó diciendo, la política es la destitución de la guerra por mejores medios. Luego, la expresión lo ostentó en el juego irónico del uso de las palabras. La noche es la continuación del día con otra luz, dijo ella. Y continuó, el sueño es la continuación de la vigilia con otros ojos. Él, quizás por no quedarse atrás y ya entrando en lo banal, el sueño, vaya a saberse, apuntó. El queso es la continuación de la leche con otro gusto. Pero las palabras tienen sus cosas. Pueden llegar a ser peligrosas o al menos complicadas. Y esto ocurrió cuando uno dijo, la muerte es la discontinuación de la vida, y no supo cómo completar. Y el otro, quizás para peor, quiso ironizar, el amor es la continuación del sexo y la continuación del sexo, y con la muerte, el amor y el sexo habían llegado a una zona riesgosa. Estaban más allá de las sustituciones originadas en el enojo o el sarcasmo. Ahora las nuevas frases las ponían en lugares tan esenciales como ambiguos. Podían haber pasado a otro tema, podían haber cambiado de tema, encender la televisión o atender los llamados de sus celulares. Pero Eleonora y Adalberto no estaban acostumbrados a poner bajo la alfombra lo que incomodaba su visión. Y también sabía que estas palabras volverían a replicar. Sin embargo, no hubo espacio para las reflexiones ni las emociones íntimas. Una explosión violenta, el tableteo de las metralletas, los dejó sin aliento. Aquello que había estado circunscrito a los movimientos de las palabras, se había convertido súbitamente en innegable presencia, en feroz contundencia. No estaban en guerra y ni siquiera había guerrillas activas, pero los sonidos, las corridas y las voces aterradas se imponían sin resquicio. Les demandaba una decisión inmediata. O se acurrucaban en el lugar del departamento más lejano a la calle como animales asustados, esperaban que todo eso pase para volver a respirar aire frescos, o se animaban a acercarse a la ventana para intentar saber qué estaba pasando. Eleonora tomó la segunda opción. Pudo ver que policías y un grupo de jóvenes se enfrentaban con desesperada exasperación. Era solo eso. Eleonora casi se tranquilizó por lo incidental del suceso. Fue entonces cuando una bala entró por la ventana. La bala no la tocó. Más precisamente, digamos que no la tocó en el cuerpo. La tocó en el lugar impreciso donde las heridas no manan sangre, pero dejan cicatrices invisibles y profundas. Adalberto tuvo tiempo de pensar en desasosiego, en la continuidad de lo habitual sin avisos, antes de que ambos se abrazaran con un llanto intenso y reparador. Miren, como mis faulas no tienen pretensión moral, no tienen moralejas, sino que más bien apuntan a dimensiones teóricas, digamos, conceptuales, supongo que puede ser inaplicable la idea de corolarios. Entonces, digamos que la competencia entre las palabras y las balas es compleja y de resultado incierto. A veces dejan de competir y hacen alianza. Entonces, todo es peor. Es curioso, no arbitrario, que a Carrefour Clausewitz, quien fue militar desde su primera adolescencia, es un hombre de balas, se lo recuerde por las palabras de su tratado de la guerra. Y a Ernest Hemingway, quien obtuvo el premio Nobel de Literatura, que es un hombre de palabras, se lo asocia con las armas y las balas de sus cacerías y de su suicidio. Y finalmente, hay quienes ingenuamente creen que las balas son manifestación extrema de la realidad, mientras que las palabras son volátiles fantasías. Pero posiblemente, en el principio era el verbo, y en el final también. Bien. Entenderemos epistemología política de un modo análogo o parecido al que se utiliza cuando se habla de economía política. Podemos decir que existen economías particulares, economía doméstica, economía agraria, economía financiera, economía industrial. Pero luego, Adam Smith, David Ricardo, Carlos Marx, o Keir, hacen otra cosa. Hacen una economía general, no particularizada, toman en serio la etimología de organización, hoy, nomos, o ley, de la casa, de hoy, como la casa común. Entonces, una versión un poco simplificada aproxima política a general. Una economía política es una economía general. es decir, que no se trata en este caso de una epistemología de la política como rama particular de las prácticas sociales. Epistemología política en tanto de la polis, de la ciudad, de la comunidad, atiende a un saber no previamente acotado o delimitado, sino generado y circulante en el cuerpo social. Ese saber previo y decisivo previo y decisivo es el saber acerca del saber. Se trata del origen, fundamento y sentido de todo saber. Este criterio no supone que las epistemologías específicas de la matemática, de la arquitectura, de la historia, de la sociología, sean imposibles o innecesarias, sino que hay una instancia previa, sustantiva y no resuelta o siquiera problematizada anterior a los desarrollos específicos. Ahora vamos a hacer una breve aclaración sobre los términos. Entonces, epistemología es una palabra relativamente reciente en el éxito filosófico. Se usó especialmente en el mundo anglosajón y desde ahí derivó a otros ámbitos como muchas otras cosas. Según algunas fuentes la palabra epistemología fue introducida por el poco conocido casi noto filósofo escocés James Friedrich Ferrer en su tratado Los fundamentos de la metafísica de manera que lo podemos datar porque es de 1854 hacia mediados del siglo XIX. Sin embargo, la preocupación del desarrollo de la temática del conocimiento se la puede encontrar en tanto teoría o reflexión sobre eso sobre el saber sobre el conocimiento en los orígenes mismos de la filosofía. Solo sé que no sé nada es una frase epistemológica propia de la preocupación por el saber una frase célebre de Sócrates la que se consideraba que era quien más conocimiento tenía y solo sabía que no sabía nada que era saber que ninguno de los otros tenía porque todos creían que sabía. Y también de manera implícita y menos precisa esa preocupación de haber existido desde que el hombre es hombre y la mujer es mujer. quizás porque el ser humano exige o impone poner en duda lo sabido ampliarlo o refutarlo. En otras tradiciones todavía muchas de ellas vigentes se prefieren los términos nociología o teoría del conocimiento. Epistemología viene de la mano de la distinción griega actualmente bastante cuestionada entre episteme saber verdadero y doxa mera opinión. Esta un planteo básicamente platónico también aristotélico en oposición con los sofistas y ahí había un saber verdadero episteme y una mera opinión la doxa. Pero heterodoxo también implica de otra manera la nociododoxia. Bien, hemos elegido epistemología en lugar de nociología o teoría del conocimiento por dos razones. Parece más actual y hasta más prestigioso. Por eso más convocante. Otra razón es menos ingenuo. Lo hemos elegido para darlo vuelta. Para darlo vuelta. En cierto sentido lo decimos para desdecirlo. Su entronización de la mano de la valorización exclusiva del conocimiento científico insisto valorización exclusiva del conocimiento científico tiene no en las palabras pero sí en los conceptos raíces fuertes en la ilustración. En tal sentido es muy sugerente el tono introductorio de la enciclopedia elaborada por D'Alembert. También en el positivismo de Conte y en el empirismo lógico de Karnab Popper por citar algunos ejemplos más o menos reconocidos. Esto supone que saber en serio es sólo el saber científico pero esta acepción o aceptación no queda ahí. Es el propio diccionario de la lengua española de la Real Academia el que define epistemología como doctrina de los fundamentos y métodos de conocimiento científico. como decía la cuestión no queda ahí y en ciertas vertientes bien ponderadas de la filosofía temporadas para algunos temerosas de cualquier introducción de lo incontrolable o de lo inseguro la aproximación del conocimiento con la ciencia es anhelo de identificación. Digamos para evitar manos entendidas que esto implica una particular noción de ciencia que merecería larga discusión pero podemos decir que implica una versión muy restringida de ciencia aunque esa noción está implícitamente aceptada. ¿Qué quiero decir con que está implícitamente aceptada esta noción de ciencia de ciencia dura? La Universidad de Buenos Aires tiene varias de sus facultades que sucede se llaman en nombre de ciencias facultades de ciencias sociales facultades de ciencias veterinarias de ciencias médicas de ciencias económicas sin embargo todas estas facultades son conocidas como facultades sociales de veterinaria de medicina o de economía pero hay una la facultad de ciencias exactas y naturales que es conocida como facultad de ciencias es decir que hemos naturalizado esta acepción particular restringida finalmente errónea de ciencia por otro lado dejamos hablar un poco de los términos el término política tiene muchas interpretaciones y aún más importante la política tiene varias asignaciones de valor desde lo delirado lo casi seguramente condenado al exceso y la corrupción según algunos hasta por otro lado su consideración como una práctica necesaria una práctica necesaria para la propia existencia de la sociedad humana con algún grado de desarrollo de manera explícita o implícita política hay en toda sociedad humana mínimamente desarrollada otra parte hay un texto que adquiere un valor fundacional y casi sagrado se trata precisamente de la política de Aristóteles un periodista de derecha se ha retirado en su momento bastante reconocido Mariano Grandona solía mencionarlo con frecuencia casi con valor de verdad absoluto y como pretendía demostración de cultura el texto se lo puede leer tal vez convenga hacer pero en ese caso conviene hacerlo con precauciones no me voy a extender sobre esto solo les presentaré una frase que justifica las alertas que les señale el arte el arte de la guerra es un arte adquisitivo por naturaleza y debe utilizarse contra los animales salvajes y contra aquellos hombres que habiendo nacido para obedecer se niegan a ello libro 1 de la política de Aristóteles Aristóteles no se privará de insistir en otros pasajes en que es natural que haya quienes sean amos y quienes sean esclavos y de paso añade la condición inferior por naturaleza de la mujer el saber del hombre no es el de la mujer el valor y la equidad no son los mismos en ambos la fuerza del uno estriba en el mando y la de la otra en la sumisión algunos seres desde el momento que nacen están destinados unos a obedecer otros a mandar Aristóteles insiste en lo natural en lo natural y aquí hay una conclusión interesante con la noción de ley la ley nace en el mundo social la ley es primeramente una ley social siete sabios de Grecia varios de ellos son productores de leyes de jurgo por ejemplo esta vez la ley cómo se organiza ese estado ciudad esto entonces la ley nace ahí y en tanto ley como hay otras otras polis otras sociedades y otras leyes la ley puede ser muy ventajosa muy conveniente muy justa pero es contingente puede haber otras leyes hasta que a alguien se le ocurre es que la ley también tiene su existencia en el mundo natural y entonces hay leyes naturales desde la muy conocida de la antigüedad estamos hablando de una antigüedad particular que es la antigüedad griega la ley de la palanca y la ley de la palanca de mi punto de apoyo y no el mundo estas leyes naturales transferida la noción de ley ahora a la naturaleza son absolutamente inquebrantables no pueden modificarse son absolutamente verdaderas y desde ahí que habiendo iniciado en lo social pasando a la naturaleza vuelve ideológicamente al orden de lo social para imponerse como ley que no puede modificarse ya no es contingente es necesaria es absolutamente verdadera un ejemplo interesante de esto si quieren una extrapolación se puede encontrar en un artículo del inefable Vargas Rosa un artículo se titula abajo la ley de realidad y dice en el artículo que hacia fines del siglo XIX en el norte de Brasil se genera una especie de revuelta de los quiebraquilos comandados por un caceronte estos campesinos del norte de Brasil estaban acostumbrados su tradición era pesar las cosas con sus medidas con sus procedimientos de peso y empezaban de determinado cuando le imponen pesar según el sistema métrico decimal con quiebra y demás piensa quizás con razón que los estaban estafando y entonces se genera esta revuelta y rompen unos cuantos lugares donde había sistema de peso y son drásticamente brutalmente reprimidos y Vargas Llosa dice que estos fiebraquilos están en contra de la ley de gravedad de lo que es inevitable del sistema métrico decimal por supuesto a Vargas Llosa parece escaparse que los ingleses en un don de los ajón no siguieron el sistema métrico decimal que siguió empezando en onzas que siguió midiendo en yardas en pies en puras que no siguió el sistema métrico decimal pero estos cultos no eran tan brutales conceptualmente como los campesinos brasileños hacían algo tan antinatural como que era la borga la ley de gravedad el sistema métrico decimal tiene sus cosas fue aceptado en los primeros momentos como lema fundamental de la revolución francesa y Antoine Leodacien Leodacien creador o por lo menos propulsor de un gran desarrollo de la química dice en determinado momento estando en memoria palabra más palabra menos que nada más sublime ha salido de las manos o de la mente de los hombres que el sistema métrico decimal yo creo que estaba cerca de perder la cabeza porque lo sublime generalmente se asociaba o bien a lo religioso a Dios o a los dioses o eventualmente al amor que el sistema métrico decimal puede ser útil puede ser cierto pero que sea sublime resulta un poco extraño pero esa es su frase creo que había perdido un poco la cabeza es cierto que poco después según un criterio drástico explicado por Robespierre la pierde del todo en la guillotina por ciertos manejos relativamente turbios en la en se hace recaudación de impuestos bien esta idea de lo natural de todo esto especialmente de la esclavitud que Aristóteles plantea no fue solamente Aristóteles durante siglos tuvo compañía Sherlock en el siglo XVII Thomas Carle en el siglo XIX y desde el siglo XV con idas y vueltas la llamada escuela de Salamanca pero nosotros hemos tomado otros caminos para entender y operar los términos epistemología y política no se trata de negar el valor de los aportes esenciales que sobre el conocimiento desarrollaron a lo largo del tiempo pensadores muy relevantes tan relevantes como Parmélides Heráclito Platón Aristóteles Guillermo de Hoja Thomas de Aquino Francis Bacon Spinoza Hume Hegel para nombrar algunos que podríamos llamar clásicos de ahí en adelante de ese clasicismo el abonico se abre hasta la exaltación o la confusión Marx Freud Piaget Lacan Heide Foucault Deleuze ya constituyen una constelación que admira y asusta bien no nos vamos a desechar no nos vamos a despreciar perseguiremos por otro camino también en la política los nombres se suceden hasta el vértigo pero se los citaré a dos muy importantes pensadores de la política Machiavelli y Hobbes no pretendemos confrontar con ellos con ninguno de ellos pero nuestro camino será otro buscaremos las retas más generales esenciales y primeras acerca del conocimiento y en política solo aceptamos las propuestas de una política que reniegue de cualquier discriminación de cualquier sometimiento se verá en los recodos y las recuperaciones que transitaremos como seres urbanos sabemos todos que el tránsito no suele hacer fluido que con frecuencia se ataca pero generalmente en un lugar se llega leemos a esta esperanza nuestra brújula será la relación conocimiento aprendizaje y como consecuencia aprendizaje enseñanza repito esta frase porque es clave nuestra brújula será la relación conocimiento aprendizaje y aprendizaje enseñanza el origen o fundamento del conocimiento se planteó vivamente durante muchos siglos pero especialmente en los siglos XVII y XVIII por un lado el racionalismo de cada la herencia de Spinoza son los nombres más reconocidos Spinoza plantea hacer su ética que en realidad es mucho más ética es también una metafísica muere geométrico a la manera de geometría así de racionalista Descartes confirmará su existencia por el hecho de que piensa más racionalista no se puede saber entonces por un lado estaba el racionalismo y por otro lado por fuera del continente el empirismo inglés Locke Berkeley que de un lado se planteaba que el fundamento el origen del conocimiento está en la razón en la mente la razón depositada en la mente de los hombres y del otro lado el conocimiento se adquiría por la experiencia y luego se asociaba a estas experiencias a través de ciertas capacidades de conocimiento frente a esta dicotomía se encuentra Kant Kant en la crítica de la razón pura zanja la cuestión y esta discusión pasa por otro lado zanjar la cuestión zanjar una cuestión puede significar dos cosas una es resolver la cuestión de alguna manera Kant resuelve la cuestión poniendo la noción de categorías una estética trascendental poniendo el tiempo y el espacio como las condiciones posibles el marco de la apropiación de la realidad y zanjar una cuestión también significa tirarla a la zanja para que no aparezca bien aprendizaje y conocimiento no hay conocimiento que no sea resultado de un aprendizaje para nosotros esto es un poco claro no hay conocimiento que no sea resultado de un aprendizaje y no hay aprendizaje si no se genera alguna capacitación ya dijimos que haremos otro camino que miraremos desde otro lugar lo hacemos porque no nos obsesionan los conocimientos absolutos no nos obsesionan los conocimientos absolutos necesariamente certeros irrefutablemente verdadero nos interesan todos los conocimientos todos los saberes nos interesa el saber del matemático pero no nos interesa menos el saber del artesano del bailarín del juez de línea y especialmente el saber compartido de la lengua materna el saber caminar el saber acariciar el saber ver todos todos los saberes son resultados de un aprendizaje formal o informal implícito explícito inconsciente consciente todo lo que sabemos lo aprendimos y ese aprendizaje nos capacita para algo sea para hablar acariciar o apreciar con la mirada si no hay capacitación no hay aprendizaje y ahora hablaré de algo que yo titulé en algún momento o le puse o me pide el derrape de Euclides el derrape de Euclides de Euclides que es el constructor de los elementos de Euclides la primera ciencia reconocida como tal aunque aparece como perfecta que fue un modelo de toda la ciencia durante siglos y siglos no es geométrico de él se sabe muy poco apenas que enseñaba en la biblioteca de Alejandría y bueno es mucho más el nombre de un autor que una persona pero como en todos estos casos como se sabe poco de él se le asigna no se sabe si con verdad o no una cantidad de anécdotas que generalmente lo ponen en buen valor y le dan un poco de camadura una de las anécdotas que se le asigna a Euclides es que después de haber terminado una de sus clases me asistían los nobles de de Alejandría alguien posiblemente el príncipe de Ptolomía según algunas versiones de la anécdota le pregunta para qué puede servirme lo que vimos hoy y entonces Euclides lo que hace es decirle a su ayudante posiblemente un esclavo que le diera un óvulo una moneda de mínimo valor porque al príncipe parece que el saber no le es suficiente y todo esto se muestra como un valor alto como una enseñanza buena no solamente como una humillación la anécdota es poco probable porque el príncipe no hubiera aceptado probablemente se haya asignillado pero no importa el principio es que está bien lo que hace Euclides y Euclides se hace muy mal se equivoca derrapa si le pregunta para qué le sirvió Euclides podría haber tenido respuestas mucho mejores que la gente hizo podría haberle dicho que tenía valores de utilidad práctica podría servirle para la agronía podría servirle para la construcción de edificios para la construcción de objetos lo cual es cierto pero eso no era lo más importante la respuesta que debiera haber la respuesta que corresponde aquí en la clase es que la geometría que aprendió ahí le sirve esencialmente como capacitación para hacer geometría para hacer geometría no para llevarse no sólo para llevarse la que él le dio sino para hacer geometría y aquí es sustantivo pensar que la geometría que se puede hacer después de una lección después de una clase por muy elemental que ella sea no importa si esa geometría que se hace es innovadora no la hizo nadie antes eso no tiene ninguna importancia lo importante es que se haga que alguien esté capacitado para hacer alguna geometría si alguien sin haberlo estudiado en un libro demuestra por sí el teorema de Pitágoras en realidad el teorema de Pitágoras tiene alrededor de 100 demostraciones pese a que todos los textos presentan sólo una tiene alrededor de 100 demostraciones si alguien demuestra por alguno de los procedimientos el teorema de Pitágoras esto es sensacional vuelve a ser Pitágoras y de eso se trata de tener esa capacitación que le importa que no la pueda publicar porque sea Pitágoras Euclides lo hizo y era conocido antes de Euclides importa esta capacitación para hacer bien esto nos obliga entonces a una revisión de la enseñanza una revisión que nos obliga a una mirada crítica del sistema educativo de la escuela entendiendo por escuela todos los niveles educativos todos los niveles del sistema desde la salita de tres años a los postdoctorados y nos obliga más como universitarios como docentes universitarios esto podría demandar mucho tiempo desarrollar varias de sus dimensiones por eso tomaré sólo dos puntos o dos cuestiones cuestiones que denominé el síndrome de Papá Noel en la constitución del docente y el investigador aprendizaje y conocimiento pero voy a empezar con un caso puntual posiblemente ya casi en el olvido de la cultura urbana pero capaz de decirnos de modo distinto de saber la superficie cónica es desarrollable eso lo dice y lo sabe la escuela la superficie plana es arrollable es arrollable eso no lo dice la escuela posiblemente no lo sepa los antiguos vendedores ambulantes de maní con cáscara hombres generalmente mayores que empujaban carritos que remedaban la imagen de las locomotoras lo sabían lo sabían sin palabras lo sabían de un modo más directo y profundo el resultado de haber construido miles de cucuruchos con hojas de diario cucuruchos que eran el envase y daban la medida y lo comprado con pocas monedas eso es decir en otro código lo que la escuela no dice eso sabían de otro modo lo que la escuela no enseña el cono se puede aplanar y el plano se puede conificar el cono se puede aplanar y el plano se puede conificar esa frase no la vi en ningún texto escolar ni la escuché en la realidad volvamos al síndrome de papá noel voy a tener que explicar un poco por qué le puse el síndrome de papá noel qué es el síndrome de papá noel casi todos los chicos no sé si todavía es deficiente creo que sí cuando tienen tres cuatro cinco años se le dice que reciben regados de papá noel antes eran los reyes magos ahora papá noel y concapola lo entronizaba y entonces el chico que cree lógicamente la palabra de padre de la madre que le dice que papá noel trae los regalos lo cree pero al cabo de algún tiempo cuatro cinco años empieza a tener algunas visiones que lo ponen en duda las jugueterías están llenas de gente los días previos a la noche del veinticuatro si los tres papá noel tienen que hacer las jugueterías por otro lado se encuentra con montones de tipos que están disfrazados de papá noel algunos de los cuales se acercan algunos tienen una cerveza otra transpiración empieza a ser dudoso está en esta duda es papá noel es la palabra padre de la madre que le dijo que existía y es la evidencia o la constatación de lo real lo que lo pone en duda y entonces es necesario salir de eso tienes que ser una cura tienes que curar y cura el padre o la madre cuando le dicen al chico pero vos no crees en papá noel no y en ese momento el chico queda absolutamente tranquilizado el padre ha destruido el mito y ha dado el lugar del conocimiento este es el síndrome de boca noel voy a tomar unos pocos ejemplos los hayan montones y ese el primer ejemplo es de las cinco vocales se dice al niño en la escuela que las vocales son estas cinco nunca se le explica bien porque ya no son vocales y otras son consonantes pero eso es lo de mí que se escriben de esta manera y como suena cada una de ellas ahora bien en esta frase el rey y la reina fueron a la guerra con mucha gente que no había deseado esto resulta que la y de rey y la reina también funcione y suena como vocal y que hay letras u en guerra o en que que no suenan no está mal entonces que se haya empezado con esa simplificación pero no es cierto que cada vez que vemos escrita una de estas letras ella va a sonar tal como hemos dicho porque la u a veces no suena y que además también suena como vocal otra letra que ahí no está puesta no está mal que se haya empezado con esta simplificación pero en la escuela nunca se desvice nunca cura nunca dice pero vos no crees que las vocales son esas simples siempre sueñan eso no lo dice bien el otro ejemplo que voy a poner es es de los 100 grados este es un chiste y Humberto Eco quien tuve la fortuna de tener el otro grado de amistad cuando él estuvo acá y después nos comunicamos por carta incluido en alguna de sus bibliografías es una buena relación y en un momento Humberto Eco me comenta y quiero que lo comente en un texto también que este chiste que voy a contar ahora lo ha escuchado en todos los lugares donde viajó y había viajado a muchísimos lugares ya se le considero un chiste universal el chiste consiste en lo siguiente la maestra le pregunta a Jorjito a qué temperatura hierve el agua y Jorjito le dice a 90 grados ah no señorita me equivoqué el que hierve a 90 grados es el ángulo recto este es un buen chiste donde está el problema aparte es un chiste son los 100 grados es cierto que el agua hierve a los 100 grados y que se congela a los 0 grados es tan inteligente o tan no ha tenido tanta suerte el agua que justo en números tan redondos hierva y se congele no es así no es que el agua hierve a los 100 grados es que 100 grados es la temperatura a la que hierve el agua a presión normal y 0 grados en la que se congela la pregunta está mal formulada pero esto de los 100 grados así la escuela no lo dice la escuela dice que el agua hierve a los 100 grados como dije funciona a todos los niveles y en nuestra facultad persiste acá tengo un gráfico donde se muestra la elipse la elipse va a aparecer de otra manera pero vamos a encontrar una elipse donde está la ventilación del tanque el tanque de agua requiere ventilación yo me acuerdo especialmente de esto porque Liliana mi mujer estuvo a punto se abochada en un curso en un examen de instalaciones porque le dijeron que dibujara el tanque de agua y no recordaba esta ventilación bien el tanque de agua no debe de ventilarse o acaso el agua se va a ahogar se va a asfixiar si no se la ventila que uno uno se puede ahogar en el agua pero el agua no se puede ahogar entonces ¿qué es esa ventilación? ¿requiere ventilación? no lo que requiere es presión atmosférica porque si no ahí se generaría un vacío y la caída del agua se perjudicaría enormemente pero se sigue llamando ventilación y así se plantea esto operativamente no es importante que se lo llame de una u otra manera lo importante es que tampoco en la capacidad nos desdecimos no lo decimos no somos capaces de curar bien ahora voy a ir a un tema quizás más complejo que es la constitución del docente y el investigador tamoríos desavenencias sortilegios y emboscadas fue el subtítulo de una charla que desarrollé hace ya un año cuando era secretario de investigación de la facultad vamos a intentar desentrañar o por lo menos poner bajo una luz que permita mirar sin ensegresarnos la relación entre investigación y docencia el propio subtítulo deja advertir entre amoríos y emboscadas que esa relación es compleja y no necesariamente fácil se abre una puerta de entrada al tema y se atiende al concepto mejor dicho al preconcepto de la facilidad de acoplamiento ante docencia y investigación se nos supone que esto se acopla fácil digamos que tanto la naturaleza como las culturas nos indican que los acoplamientos no suelen ser fáciles que se resultan demasiado fáciles entonces no valen mucho indican así que un buen acoplamiento requiere alguna atención alguna expectativa en definitiva requiere reconocer la no identidad entre los participantes las caras de una misma moneda docencia y investigación son dos tareas básicas y constitutivas de la práctica educativa esto se hace más explícito en la universidad donde docencia y investigación son las tareas que se espera y exige de los profesores en definitiva parece y presuntamente con razón que la docencia y la investigación operan como si fueran las dos caras de una misma moneda la analogía es interesante porque revela parte de la complejidad de la relación las dos caras son inesindibles inseparables no se separan y la universidad de Buenos Aires por lo menos tiene el buen tino de hacer que no hace investigadores puros sino que la investigación es una de las tareas asignadas con mayor carga horaria hay quienes tienen mayores dedicaciones pero que la actividad docente no puede excluirse son inesindibles inseparables pero al mismo tiempo las dos caras no pueden tocarse si sostenemos esta analogía resultaría que docencia e investigación inevitablemente se dan la espalda para superar el atrasadero donde nos llevó la analogía de la moneda seamos más flexibles literalmente más flexibles desechemos la rigidez de la moneda y pensemos la docencia y la investigación como las dos caras de una hoja de papel con lo que además de conservar su carácter inesindible ahora las dos caras se pueden contactar por lo que basta con para producir el contacto con el rosado de papel pero analicemos bien la nueva situación para no caer en la tentación de la facilidad ahora se toca se puede tocar pero por mucho enrosamiento por mucha torsión que ejerzamos siempre queda un residuo de ambas caras que no se asimilan bueno son las pruebas y van a ver que un pedacito que no se asimila alguna porción de las caras que en cada situación concreta no está tocando a la opuesta será preferible aceptar algunas diferencias irreductibles entre docencia e investigación hay algo propio y específico a la docencia que no se deja cumplir por la investigación y miserarse la oposición estructural saber es ignorancia hagamos otra entrada ahora teniendo una diferencia esencial la de los saberes y la ignorancia si nos preguntamos cuál es dónde reside la oposición la diferencia estructural entre docencia e investigación la respuesta puede tomar una forma contundente y formularse así no se puede enseñar lo que no se sabe y no se puede investigar lo que ya se sabe para decirlo de una manera más precisa la condición básica de la enseñanza es que el docente tenga un saber y la condición básica de la investigación es que el investigador tenga una ignorancia pasividad y actividad se trata del pasaje de lo pasivo a lo activo puede ser de un modo que ahora me resulta más preciso y aquí la cuestión no es menor digo entonces que es necesario que el docente haya alcanzado un saber y que el investigador construya la ignorancia hemos pasado del mero tener sea un saber o una ignorancia a alcanzar y construir una pasiva tenencia a una activa elaboración de los saberes y de las ignorancias entonces ahora nos planteamos lo que llamamos la pregunta del docente la retórica de la no retórica la pregunta clave del docente la docencia tiene como supuesto condición básica de haber alcanzado un saber entonces la pregunta clave que debe formularse permanentemente quien enseña es no que sé sino cómo aprender porque lo que trata de deducir es un aprendizaje por lo tanto no se trata de transferir un conocimiento cosificándolo en rigor no se trata de transferir nada sino de generar un proceso o camino de acceso lo peligroso de la cuestión su carácter de acechanza como estaba en el subtítulo recibe en que la noción de enseñanza como técnica de trasplante tiene vigencia y hasta tiene la aparente ventaja de la medición de sus resultados así es fácil evaluar medir los resultados solo que así no se aprende y así no se enseña pero la pregunta está callada la pregunta acerca de cómo aprendiz suele ser la pregunta callada la posibilidad negada hacer pública la pregunta implica reconocer y hacer hincapié en un momento anterior un momento de desconocimiento mostrar nuestra constitución construida y precaria de docentes desactivar la idea de una esencialidad de nuestras posiciones implica aceptar que el conocimiento no nos es inherente mostrar nuestros propios esfuerzos por alcanzar nuestras dudas perplejidades y también mostrar los momentos de lujamiento la gozosa excitación de comprender y de poder hacer pero la docencia puede preferir negar la pregunta y elegir una estrategia perversa ubicada en una posición que no reconoce grieta o vacilación alguna una posición de inmanencia y atemporalidad por lo tanto en esa estrategia negadora no cabe hacer mención a un pasado de desconocimiento de propio aprendizaje y entonces aparecen los juegos retóricos como se conoce esta posición perversa obviamente como toda perversión nunca está anunciada siempre entre pone veros sin embargo puede detectarse su manifestación más concreta consiste en la producción de un discurso que excluye todas las tonalidades todos podemos recordar los libros de geografía o de matemática del colegio secundario de cualquier disciplina yo tomo estas dos porque me parece muy clara recordar los libros de geografía o matemática del colegio secundario libros sin un signo de admiración sin marcación de entusiasmo ni de insuficiencia ningún entusiasmo ninguna insuficiencia un discurso aparentemente no retórico para producir el efecto retórico de la verdad indigutiva ¿cómo se puede hablar de la ciencia y del arte de la técnica y la sociedad y los teoremas y los poemas con el mismo tono de la guía telefónica? es cierto casi nadie duda de la ciudad de esa guía pero nadie puede entusiasmarse con él bien ahora la pregunta del investigador de la fantasía metodológica una pregunta clave del investigador vemos que le pasa a la investigación si ahora el supuesto condición básica es desconocer algo e intentar saberlo la pregunta clave del investigador debe ser ¿cómo producir el desarrollo? lo que justifica y a la vez inquieta a quien investiga es esta incesante pregunta que nunca se cierra que no admite respuesta última sin embargo otra vez la pregunta suele acallarse desviarse otra vez aparece una perveración dominante porque la pregunta acerca de ¿cómo producir? es una pregunta que implica que tal vez no se alcance la meta que tal vez esa investigación fracasa la investigación no está puesta al fracaso no es una investigación más precisamente la pregunta implica que toda investigación es riesgosa que para hacer real investigación debe aceptarse que su éxito no puede asegurarse entonces aparece la fantasía de una metodología contra todo riesgo tan fantasiosa como el seguro contra todo riesgo seguro que en el mejor de los casos no proporciona alguna compensación pero no puede evitar los riesgos y en la perversión de la investigación se concreta en términos de una metodología mecanicista una metodología imaginariamente garantizadora del éxito es necesario insistir sobre esto mostrar lo peligroso que es evitar el peligro porque desde las propias instituciones de organización y apoyo esto lo digo con el mayor de los fracasos y apoyo a la investigación se formulan formularios se formulan formularios para que los investigadores demuestren que no van a fracasar lo que es peor aún nosotros debemos responder con informes que confirman esas pretensiones si no no nos van a acreditar y nos van a dar los recursos necesarios para la investigación pero como es posible que el discurso de los investigadores no muestre vacilaciones dudas angustias y también algunas decepciones si bien se mira la lógica de nuestros discursos es similar a la charla de los vendedores de autos usados siempre prometedores de plena satisfacción de buen funcionamiento nosotros debemos aspirar a algo más de credibilidad bien y hacemos ahora a las condiciones requeridas para el aprendizaje entonces una es develar las instancias de gestación de cualquier saber cómo se gestó personal e históricamente ese saber tanto en lo donde cómo lo aprendí cómo se generó en la historia reconocer cadenas y series continuidades y conexiones ningún saber es está encapsulado ese saber encapsulado es falsedad del saber tiene continuidades tiene conexiones y si esas son las condiciones requeridas para el aprendizaje las manifestaciones de la desviación son precisamente la descontextualización y la compartimentación por disciplinas vamos a ver tres casos tres entidades multidimensionales posiblemente todas las entidades sean multidimensionales pero vamos a ver tres que me parecen interesantes cercanas recordemos de paso que los sistemas educativos los sistemas educativos las encapsulan las entidades que se deja demostrar en alguna disciplina las encapsulan las aplastan las aplastan el resultado difícil de saber inconscientemente inconscientemente consiste en aplastar al estudiante empezamos con las primeras entidades de tomar la perspectiva la pongo acá en el centro cuando yo a mí me enseñaron pongo también esto entre comillas perspectiva en la facultad lo enseñaron en un curso que hablaba de la geometría de la perspectiva solo eso terminaba si era paciente y aplicado con la construcción de esa geometría pero la perspectiva es mucho más que eso tiene relaciones múltiples con la atracción por un lado ¿por qué? porque la perspectiva la perspectiva es un modelo abstracto de representación del espacio representaciones medievales o en otras culturas las representaciones orientales o la de las sociedades precolombinas originales de América no son abstractas están cargadas de emoción tienen dimensiones distintas para aquellas personas más valoradas o las menos valoradas aparecen con coloraciones con gráficas con disposiciones diferenciadas la perspectiva es un método abstracto de ver el mundo de interpretar el mundo ahí cesan todas las emociones cesan todas las valoraciones sociales es solamente la ubicación en el espacio por supuesto como ya anticipé tiene mucho que ver con la geometría es un acto de geometría y esto es sumamente importante porque va a ser el primer sistema insisto en la palabra el primer sistema de representación del espacio porque es el primer sistema de la primera representación del espacio que además de ser abstracta y geométrica funciona como un algoritmo que se puede decir si está bien o está mal de un la representación medieval oriental o de nuestros progresos originarios puedo decir que es maravilloso o que no lo es hasta de los neolíticos paleolíticos pero no puedo decir que ahí hay un error una cierta en la perspectiva en tanto algoritmo se puede definir eso y una relación profundísima y quizás esencial con la modernidad pero no en el sentido de que la geometría la perspectiva se incluye en la modernidad como si la modernidad ya estuviera construida la perspectiva se incluye la perspectiva es uno de los elementos fundamentales de construcción de la modernidad la modernidad nace de la mano de la perspectiva de los intentos por acercarla y por alcanzarla en el siglo XV la perspectiva se va a vincular con la noción de infinitud para construir perspectiva hay que hallar el punto fuga y el punto fuga está en el infinito en la perspectiva del punto del infinito de la rectitud y esa infinitud va a ser clave en el desarrollo de la modernidad de la geometría este descubrimiento del punto de fuga construye la perspectiva y sobre todo en el primer momento hay que taparla porque es un punto de altísima inquietud si uno mira la perspectiva excepcional de Leonardo de la última cena resulta que el punto de fuga está por detrás de la cara de Cristo Cristo tapa la infinitud o es la infinitud por supuesto la perspectiva tiene que ver con el arte durante muchísimo tiempo las artes plásticas trabajaron exclusivamente con perspectivas pero no solamente en el renacimiento en el academicismo sino que también nos va a tener que ver con el arte contemporáneo con la ciudad la ciudad de la modernidad es una ciudad construida en y por la perspectiva antes que se construyera la ciudad había ciudades construidas en perspectiva imaginariamente construidas había lo mismo que la arquitectura la arquitectura está tan construida como imaginada en la perspectiva y también en la posibilidad de su superación con los procedimientos de las trans perspectivas que no voy a explicar y desarrollar en algún momento y ahora paso a otra entidad porque esto no es propio de una entidad ahora voy a tomar otra entidad muy importante la novela y la novela también va a ser uno de los grandes constructores de la modernidad va a ser más de un siglo y medio después la primera novela que merece ese nombre es El Quijote y está en los principios los albores del siglo XVII la perspectiva en la primera parte del siglo XV pero sin embargo entre los dos y en sus vínculos profundos va a estar la modernidad van a construir la modernidad en ese sentido mirar de otra manera narrar de otra manera la novela es novela porque en la modernidad la modernidad entiende que la vida propia no es suficiente porque nada es suficiente y entonces hay que vivir otras vidas y esas otras vidas posibles verosímiles que eso es una novela una ficción verosímil construye satisface al hombre moderno es necesario al hombre moderno va a estar vinculada por supuesto con el arte de muchas maneras con el tiempo en la novela el tiempo que era lineal que era natural pasa a ser un tiempo manejado por el novelista ejemplo el siglo 20 notable hay 700 páginas de la novela Ulises de Joyce que son las 24 horas de un hombre de un hombre así se maneja el tiempo pero además el tiempo puede ir y volver un minúsculo tiempo puede desarrollarse en muchísimas páginas y de un párrafo a otro puede decirse 30 años después ocurre esto el tiempo ya ha sido manejado por la novela ya señalé la condición de verosimilitud y va a tener mucho que ver con la imprenta y esta es una con la escritura porque la novela es ficción verosímil pero también ficción compartida socialmente compartida y para esto es necesario poder producir libros en cantidad y para eso va a ser necesaria la imprenta que nace muy cercanamente la imprenta y la perspectiva van a ser los instrumentos necesarios para el desarrollo de la moda de atendernos de arquitectura de diseño por un lado y de no ir a por el otro solo que van a funcionar de una manera distinta la imprenta va a dejar los escritores novelistas se preocupan poco por la imprenta en cambio los diseñadores los arquitectos se constituyen a través del manejo de la perspectiva de dibujo de la sistemática de dibujo voy a tomar un último última entidad que son los poliedromes que a mí me gustan pero tienen muchas cosas suelen pensarse que son parte de la geometría se enseñan habitualmente se enseñan también aquí con Sarcamo con Noria en la clase de geometría así nadie después se acuerda de cómo construirlo de sus propiedades porque así vistos no tienen mucha importancia va a tener importancia con muchas cosas pero la primera que quiero señalar es que su relación profunda con la ontología con lo que hay resulta que Platón se encuentra con una tradición de los desarrollos filosóficos científicos que en ese momento no se distinguían y esa tradición había puesto los elementos hasta que después de haber cada uno propuesto un elemento Empédocles hace una síntesis una componente y dice que existen cuatro elementos el aire el fuego la tierra y el agua y que todo es asociación de estos cuatro elementos pero para el principio estructural de armonía que rige la mente el amor de Platón no puede ser que haya cinco poliedros y cuatro elementos y los poliedros son insobornables son cinco poliedros regulantes y solo cinco es tan importante que sean cinco y solo cinco que en el tratado de Euclides en los elementos de Euclides culmina el último lema o demostración de los trece libros que es la demostración de que existen cinco y solo cinco poliedros regulantes demostración muy simple que todo el mundo debía hacer pero como se enseña en geometría y no se vincula con estas cosas y con otras esto queda al arbitrio al olvido y entonces como los poliedros son insobornables se genera un quinto elemento muy exitosamente generado esto pasará a a la escolástica con nombre de quinta esencia se denominará éter permitirá justificar la idea de que no hay vacíos y va a seguir vigente la posibilidad de su existencia hasta fines del siglo XIX y principios del siglo XX tanto éxito tuvo el éter inventado para asociarlo y entonces el éter se va a asociar a el dorecaedro que es el único poliedro que tiene caras un poco más complejas son pentágonos y aquí paso a la relación de los poliedros con las proporciones que esto va a tener que ver con el arte con la arquitectura el libro fundamental sobre las proporciones es la divina proporción de Luca Pachoni Luca Pachoni desarrolla el tema de las proporciones la relación a la divina proporción en raíz de cinco más uno sobre dos fin pero en la tapa del libro y en el interior del libro está lleno de poliedros muy bien dibujados un un buen ilustrador se llamaba Leonardo da Vinci y entonces nos va a mostrar que los poliedros están regidos por proporciones por raíz de dos el cubo el octaedro el tetraedro y por fin por la divina proporción el icosaedro y el dodecaedro donde hay cinco el dodecaedro porque en la cara tiene cinco lados y el icosaedro porque en cada vértice se convergen cinco triángulos y están regidos por fin va a tener que ver con la física con la arquitectura con la astronomía Kepler después lo vamos a ver con cierto detalle algunas cosas de Kepler Kepler propone sostiene en su juventud que las distancias de los planetas al sol no puede ser arbitraria que Dios tiene que haberse regido por algo y se le ocurre que la una que la mejor manera de establecer la distancia de los planetas en ese momento la cantidad de planetas que se conocían le daban para esta hipótesis mira incluir los poliedros regulares cada uno dentro de ellos una inclusión sucesiva es decir que ahí también regía a la astronomía por supuesto con la metáfora muchísimas metáforas de poliedros y con esto creo que hemos mostrado también su relación es interesante todas las relaciones profundas que tienen con el arte por ejemplo en el arte actual relativamente contemporáneo en el siglo XX Dalí va a hacer una cena muy interesante donde la cena se produce bajo un sector de dodecaedro y va a hacer una crucifixión con hipercubo una proyección sobre el espacio tridimensional de un poliedro regular de cuatro dimensiones Chamnizzer un manierista va a hacer una exotera erótica de un poliedro durero quizás el más famoso uno de los más famosos grabados de durero es la melancolía tiene una de las figuras importantes claves es un poliedro que parece un poco extraño en realidad es bastante simple si no lo comprende que es el corte de un cubo se le despunta en dos artes opuestos que permite apoyarlo en este bien ahora vamos a pasar a otra cuestión pero que me parece importante para esta descalificación de una mirada simplificadora de ciencia de conocimiento y lo voy a hacer de las manos de Carlos Guizmo quien plantea en el capítulo indicios raíces de un paradigma de diferencias indiciales en su libro mitos emblemas indicios morfología e historia interesante morfología e historia la maestría en la que está instalado este seminario y morfología el lugar donde yo provengo entonces plantea la existencia de dos paradigmas de investigación y tenga por un lado el paradigma galileano yo creo que el nombre no es muy bueno porque galileano lo hubiera aceptado pero no importa es una manera de designarlo y por otro lado el que llama paradigma indiciario paradigma galileano sería aquel método de investigación que establece que llegara un conocimiento científico implica que haya un experimento cuyo resultado pueda ser corroborado por otros investigadores en distintos ámbitos en el paradigma galileano el experimento y los resultados se pueden repetir y entonces el resultado queda validado como científico verdadero esto se ha considerado como el método por excelencia como el único que usa la ciencia y el único que garantiza esas certezas pero aún en ciencias duras hay muchas teorías que no admiten la aplicación directa del método por ejemplo la teoría cosmológica del Big Bang podemos hacer el experimento podemos concentrar todo el universo en ese minúsculo átomo donde está todo hacerlo explotar para ver si da este universo eso no es posible la teoría de la evolución de las especies sería posible volver a tener una o pocas especies para ver si su desarrollo nos da esta multiplicidad de especies existentes es interesante que el último párrafo del texto de Darwin se refiere precisamente a esto y dice que le parece maravilloso que a partir de pocas o tal vez una sola especie dios haya posibilitado la multiplicación de las especies ahora bien el método indiciario el otro método es muy antiguo en rigor aparece con las primeras manifestaciones de la humanidad es el método de los rastreadores y de los cazadores en los orígenes podemos pensar en la horda ir a buscar el mamut había alguien que tenía que poder rastrear el paso del mamut y este tenía un método de investigación veía los vestigios lo que dejaba el mamut las huesas del mamut y estos eran especialistas eran que podían verificar por ejemplo darse cuenta que la huella de la pata derecha trasera es más leve que las otras y entonces llega la conclusión de que tiene lastimada o endurecida esa pata que por lo tanto no puede muy rápido que lo van a poder alcanzar también puede oler los excrementos del mamut y decir pasó hace un día tenemos que apurarnos porque si no no van a alcanzar pero este es un saber el saber de los rastreadores y de los cazadores fue también el método tradicional de los médicos a través de los indicios semiología fue tradicionalmente una materia de medicina a través de las señales de los signos se podían determinar las enfermedades y esto quedó un poco más jugoso pero no sé si ahora somos más eficaces también es el método que siguen los detectives de la novela policial de la novela policial clásica Edgar Allan Poe genera a Tupin a Colin Doyle a Cheryl Holmes a Agatha Christie a Herbless Poirot y estos son los procedimientos de investigación que le permiten a ellos resolver los amigos como hemos visto una epistemología política se hace cargo de las múltiples relaciones entre los campos de la ciencia el arte el dibujo y mucho más para ir terminando mostraré algo de las relaciones entre dos hombres decisivos en la construcción del modelo de universo de la modernidad Kepler y Galileo 1571 1630 1564 1642 como se ve son relativamente contemporáneos Galileo es un poco más viejo pero dura más estos hombres son los que hicieron avanzar efectivamente en la teoría copernicana y desplazaron la concepción antigua del cosmos cerrado y centrado centrado en la tierra teoría polemáica de descender la tierra y del límite en la espera de las estrellas y las estrellas firmes por eso firmamento y todos los hombres desplazaron eso conocían sus trabajos y ambos eran entusiastas de la nueva concepción del universo parece que deben haberse relacionado deben haberse hecho amigos estaban en la misma causa pero no fue así Kepler le escribe numerosas veces a Galileo y Galileo no responde no quiere entrar a la relación personal es cierto uno en la Mediterránea y el otro en la Germán pero no es esa la causa fundamental de rechazo por parte de Galileo Galileo no quiere porque no quiere el motivo es estético y filosófico no astronómico Galileo todavía es un nombre renacentista y platónico estuvo en la escuela de artes plásticas de Basari la primera escuela de artes plásticas la primera academia de artes de Basari y cree en las formas perfectas de Platón especialmente valora la circunferencia y Galileo y Kepler le presenta esto Galileo no puede superar su rechazo de la forma elíptica que Kepler postura postura y demuestra para las órbitas planetarias Kepler tampoco deseaba que fuera una elipse probó muchas alternativas con óvalos compuestos por sectores de circunferencia pero Kepler acepta el valor del cálculo las hojas de cálculo que tiene Kepler son maravillosas son muchísimas la palabra computador se origina en Kepler sus auxiliares eran los computadores fue el primero que usó los logaritmos en serie se conocían pero él los usó los necesitaba para su cálculo era un calculista excepcional la información la información que le dio óptico de Brahe era perfecta y no tiene más remedio que aceptar que las órbitas son elípticas Kepler desacomoda y para peor no solamente muestra que la órbita es elíptica sino que el sol no está en el centro de la luz y hubo quienes tratando de restablecer cierto equilibrio o armonía supusieron la existencia de un solo escudo en el otro foco de la elipse la simetría parecía querer imponarse la elipse no solo se inscribirá en la armonía la elipse se impondrá a través del barroco lo hará en la arquitectura la capilla Pazzi renacentista circular esta escalera del palacio Barberini mejor dicho esta condición de un espacio del palacio Barberini de Madama el templete de San Pedro de Bramante renacentista en formas circulares y la destrucción de esa ilusión en la elaboración de una fantástica arquitectura por parte de Borromilli en San Carlos a las cuatro fondales pero esto incidirá también en la pintura la forma serena la luz clara la forma circular de renacimiento serán sustituidas por sus opuestos entre este cuadro que además inventa una arquitectura que por supuesto en Atenas nunca la hubo ni la podía ver no trabajó con Bober tampoco está de extraordinaria arquitectura anticipa una arquitectura acá están todos los filósofos los centrales son Aristóteles Platón hacia el cielo Aristóteles hacia la tierra aquí están todos y entonces volveré a mostrar esta elipse con sus dos pobres y no puede evitar la tentación de un extraño parecer del solo oscuro el solo oscuro supuesto por la voluntad de simetría de alguna manera aparece y aparece en la construcción de las sombras en perspectiva nos aparece a los arquitectos y hacemos sombras en perspectiva ustedes me dirán con razón que la construcción que voy a mostrar que voy a mostrar en esa construcción ya no es necesaria vas a saber manejar algunos comandos en la computadora y las sombras se dibujan solas las sombras se dibujan solas en realidad no se dibujan solas el programa hace las subvenciones es bueno saberlo para no hacer el papel de Lord Harrison y cuando le dijeron que su mujer estaba embarazada pensó que era milagroso porque hacía meses que no tocaba a Lady Harrison no sospechando que el jardinero la tocaba con frecuencia y entusiasmo bien vamos a ver la construcción empezaremos mostrando unas sombras para el epípeda simples ortogonal en perspectiva en punto de fuga y luego veremos que estas pueden estar sombreadas pueden estar sombreadas aquí tendría que haber aparecido hay un error en el instinto el dibujo del sol porque fíjense que acá yo dibujé el sol está acá yo lo veo tendría que tener dibujado algo pasó en la perspectiva en el dibujo se borró ese sol se ve arriba el sol se ve se ve si se ve ahí está ahí está a la derecha del punto de fuga a la derecha arriba bien entonces por suerte se ve y entonces este sol hace como yo lo tengo de frente que esté en un contraluz estas caras están en sombra y como lo tengo a la derecha estas caras están en sombra y estas en luz pero no solamente hay esas sombras propias sino que hay sombras arrojadas arrojan sombras sobre el piso son un ser continuo en esa sombra aquí tenía sol yo no lo veía porque tengo tapado acá donde dice compartir déjame acá tengo el sol acá tengo la proyección del sol en el nieve horizonte y para saber cuál es la sombra de este vértice trazo un un brazo de luz desde el sol tengo que saber dónde dónde corta dónde dónde llega el piso para eso desde esta proyección horizontal del sol sobre la línea de horizonte construyo esta línea y donde se cortan las dos tengo la sombra de ese punto este triángulo es un triángulo en el espacio luego las sombras se pueden construir fácilmente para otros puntos por paralelismo y siguiente hasta ahora nada raro volvemos al caso inicial pero ahora yo no quiero ver a contraluz quiero pensar que veo en luz estas caras frontales entonces también imagino que el sol lo tengo arriba a mi izquierda que me atraviesa hay caras en luz y caras en sombra pero también hay sombras arrojadas ¿cómo se construyen esas sombras arrojadas? ahora los rayos de luz no tienen un origen como antes un sol que yo veía sino que los rayos del sol tienen un destino un punto de fuga pasan a través mío y tienen un destino ese destino es un sol destino un sol que está por debajo de la tierra y otra vez la construcción es similar al caso anterior pero este sol es un sol oscuro bien visto entre el sol que construye las sombras y el sol que armoniza las órbitas no hay mayor diferencia y aquí lo tenemos y ahora una pregunta crucial ¿a dónde llegamos después de todo este discurso? preguntemos rigurosamente si todo conocimiento es resultado de un aprendizaje si todo aprendizaje capacita para algo ¿para qué capacita este seminario? respondamos respondamos y calmadamente tomando una frase de Gadampo en Eureka donde dice lo digo calmadamente pero lo digo que es un texto extraordinario ya no puede escribir más nada poco después mueve situación confusa entonces yo tomo esto lo digo calmadamente pero lo digo y digo que son posibles tres tipos distintos de seminarios de epistemología un tipo es el seminario donde el objeto de estudio es la epistemología en este seminario se mostrarían todas las posiciones y construcciones que los filósofos han hecho sobre epistemología quienes cruzaron este seminario tienen eruditos en epistemología sabrían sobre la epistemología ya construida un segundo tipo de seminario donde el objeto de estudio ya no es la epistemología sino es el conocimiento y plantearíamos una teoría del conocimiento el seminario da más que el primero una teoría del conocimiento el objeto de estudio ya no es la propia epistemología no se mira hacia donde debe mirar el conocimiento pero es posible un tercer tipo de seminario donde no hay objeto sino objetivo de estudio y el resultado sería una capacitación para conocer también me gustaría soñar con que de alguna manera hemos recorrido algo de los tres tipos pero que nuestro objetivo de estudio también se ha cumplido que esta charla de hoy servía de alguna manera limitadamente porque tampoco me da todas las ilusiones para capacitar para conocer este seminario de epistemología intenta capacitar para conocer por eso hablamos de epistemología política no importan los contenidos que puedan llevarse olvidarse o despreciarse solo importa la capacitación para conocer es el sentido fundamental al que apunté de esta reunión y ahora como es inevitable mi charla la terminaré con otra fábula otra ficción titulada de las mesas nos situamos en el club moderno cuyo nombre era ya una mera identificación una suave y nostálgica ironía en sus pocos salones desde el anochecer los hombres se concentraban alrededor de mesas donde rodaban y chocaban en piedras blancas y rojas o de otras mesas en las que la greca de puntos y marfil dominó o las cartuñas de las barajas se depositaban o se recogían nadie se pretendía exilio en estas destrezas ni apostaba a dineros importantes sin embargo algo los consultaba a esos espirituales acompañados por los aromas del tabaco y del café que solía gustarse con alguna copa de licor la causa posiblemente no reconocida no es menor por unas horas cada noche el mundo volvió a ofrecer la configuración precisa y tranquilizadora del plano rectangular y acotado en cada mesa y solo en el encuadre de esa mesa ocurrían las cosas más allá las cosas se ven de dudosa realidad multiplicada en diminutas regiones otra vez volvía la sensata interpretación que anula las vastedades infinitas las incómodas transformaciones y las aterradoras disipaciones y el horario de esta ficción es así es el siguiente una epistemología política invierte esta situación en sus mesas nos ilusionamos con los infinitos y afrontamos la disipación bien esto es todo dejo de compartir muchas gracias bueno Roberto después de esto que más decir tenemos unos pocos minutos por si alguien quiere hacer alguna pregunta queda alguna duda yo por mi parte solamente agradecerte y agradecer también que esto esté filmado porque es para escucharlo una y otra vez y para usarlo en otras clases también mil gracias mil gracias yo te agradezco a vos y agradezco a la a las dos instituciones que generaron este encuentro la posibilidad de expresarme y haberme dado el tiempo con placerlo yo te lo pedí y te dije que era un poco más extenso y vos dijiste que en el espacio interno recíproco todo esto posible ustedes saben que hay muchas cosas que uno ignora pero no por ignorarlas deja de gustarle a mi me encanta el fútbol pero no entiendo nada de fútbol hay muchas cosas como no entiendo porque nunca nunca no siempre uno acierta los resultados y demás y una de las cosas que siempre he tratado de entender es de que se trata el espacio unitario recíproco de Doverti jamás lo entendí pero cada vez que lo escuché hablar de eso me pareció interesantísimo cuando me pidió más tiempo yo digo mira yo nunca entendí muy bien lo que es el espacio tampoco me queda muy claro lo que es el tiempo pero si vos lo pedís seguro que el tiempo unitario recíproco también será algo que estará por inventar Doverti y en este sentido si nos fijamos estuviste hablando casi dos horas y se pasó bueno una hora y media porque primero vinieron las presentaciones pero se nos pasó así así con lo cual también algo de raro con el tiempo manejar no solo con el espacio alguna duda alguna cuestión que quisieran comentar alguna impugnación alguna impugnación estoy leyendo en el chat y sí coincido con todo brillante impresionante excelente bellísimo muchas gracias creo que con estas palabras de Oscar muchas gracias me parece que son las mejores palabras para cerrar esto así que bueno nosotros nos vemos entonces el viernes que viene con si no me equivoco con José Carlos Camaño les voy a estar mandando por mail el texto que va a servir de base para su exposición que además también bueno paso a un aviso en el último número de la revista Poliedro tenemos un texto excelente de Roberto sobre entorno al Poliedro parte de eso hoy lo comentó pero además lo tienen ahí con unas ilustraciones muy buenas vale la pena leer es el artículo que encabeza el último número de la revista Poliedro googleen revista Poliedro Universidad de San Isidro y ahí la tienen es acceso gratuito no tienen que suscribirse ni nada y también el título del artículo es fascinación del Poliedro fascinación del Poliedro exactamente con lo cual para la revista Poliedro y por otro lado también les recomiendo que lean algún artículo que ha escrito ya José Carlos Camaño en la revista Poliedro porque justamente él viene trabajando va a publicar en junio su libro sobre imagen y conocimiento él trabaja particularmente el tema de la imagen entre Alcuino y Santo Tomás de Aquino en ese periodo donde es fascinante y el libro de él son algunos capítulos que ya me adelantó para ir dialogándolos realmente es fascinante lo que está trabajando José Carlos así que bueno nos vemos entonces el viernes que viene nuevamente cierro con esas dos palabras que me parece las dos cargas son las más correctas muchas muchas gracias nos estamos viendo entonces el viernes que viene hasta el próximo viernes gracias 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 Gracias.